Estoy bien bella, esta mami sabe lo que hace, en la discoteca todos con placer Ya llegó, la reina del perreo, es la Darlop Queen, que es lo que veo Con el mejor DJ, Rico Mix, dale mix, el más berraco Tra, 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 ya se armó la bellaquera Tra, 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 un poquito más Tra, tra, un poquito más, tra, tra, esa mami Tra, tra, un poquito más, tra, tra Bien lista, bonita, fantástica, niña fancy, no fácil, you know what's up Quieren flow, o sea, hello, dice traste yo, toda esta noche con ritmo y calor Ella es marca de la fina, como proteína, nadie la para porque es pura adrenalina Chulería en porte, vaya que acento que porte, que es tu salborote Te retengo con todo este flow, a traerles un poquito de lo mío, sí o no ¿Qué pasó? Ya se armó, ya llegó a dar locuro, hasta abajo La menor vino a traerles guayeteo, un poquito de lo mío, la peca del género Con la mano en la pared, chulería en porte es usted Hasta abajo, hasta el suelo, le damos muy bien Con la mano en la pared, tú no dejes de perrear Con la mano en la pared, tú no pares de bailar Con la mano en la pared, tú no dejes de perrear Toda esta noche con ritmo y calor Y hacemos la bellaquera, tan linda, tan chula Mami, quien la viera Tra, 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 tra Tra, 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 ya se armó la bellaquera Tra, 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 un poquito más Tra, tra, un poquito más Tra, tra, esa mami Tra, tra, un poquito más Tra, tra La reina del perreo, es la Darlop Quick, que es lo que veo Con el mejor DJ, rico mix, dale mix El más berraco